Con la finalidad de contribuir a una mejor educación, autoridades de la Municipalidad de Cajamarca y de la Universidad Nacional de Cajamarca buscan encaminar un convenio específico, por el que se dé la oportunidad a docentes cajamarquinos de obtener maestrías que coadyuven en la formación docente. La propuesta municipal busca que docentes de la provincia de Cajamarca puedan formar parte de este proyecto educativo a costo cero. En tal sentido, el alcalde de Cajamarca auspició para exponer la iniciativa. Podemos promover prácticas que resultan siendo eficientes y que han ayudado a levantar los niveles de calidad educativa y la educación básica. Como Universidad Nacional estamos comprometidos con la educación, manifestó el rector universitario Ángel Dávila Rojas. Por su parte, la autoridad de DIL, Andrés Villar, indicó que con esta decisión buscan premiar a los docentes que desarrollen proyectos de investigación vinculados a la educación.